Cuarto informe de labores, Dr. Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuarto informe 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 de la Universidad Autónoma de Guerrero. Guerrero requiere hacer guiado cosas positivas. Algo positivo de Guerrero, todos ustedes, la Universidad Autónoma de Guerrero. Que vivan la Universidad Autónoma de Guerrero. ¡Viva la Universidad Autónoma de Guerrero!